El uso de la palabra al diputado Mario Negri. Gracias, diputada. Sí, señor Presidente, honorable Cámara. Tengo la responsabilidad de rendir el homenaje a Mario Abel Amaya, pero obviamente en él me sumo a los que se han hecho y a los que se harán. De todos, podríamos decir, colegas ausentes por circunstancias de una Argentina de desencuentros. En los próximos días esperemos, como está ocurriendo en muchos lados a 30 años de democracia, se dicte la sentencia final en los tribunales de Rawson del juicio que se lleva adelante por la muerte de Mario Abel Amaya y el secuestro del ex senador Hipólito Solari Yrigoyen. Ese es el valor de la transición de la democracia que demora mucho tiempo cuando es por ruptura, como fue la Argentina, y no pactada como fue en otros países. El tiempo va a terminar de dar la última sentencia contra el último genocida para que haya justicia y verdad. Dos palabras que me concienden personalmente y que agradezco a mi bloque. Mis primeros palotes en política en los 70 y algunos amigos de mi generación me pusieron por tres años en encuentros con Mario Abel Amaya. Yo era dirigente estudiantil de Córdoba. En uno de los viajes vine a visitar al senador Hipólito Yrigoyen, que había sufrido el atentado, el primer atentado de las 3A, el segundo que había tenido, y vine al bloque del radicalismo a conocer el bloque y vi por primera vez el papel blanco con las 3A negra dirigida a Mario Abel Amaya. Y tuve la sensación que todos debemos haber tenido de la mezcla de la adrenalina de la militancia con la idea del miedo, que se comenzaba a mezclar cuando éramos muy jóvenes. Lo había visto en Córdoba también, había sido un reformista de alma, muy amigo de Agustín Tosco, a raíz de aquella enorme masacre de Trelew. Junto con Solario Yrigoyen, habían sido los dos abogados citados por los que habían sobrevivido para que no los maten, aunque después terminaron matándolos igual. Compartí el estudio con un abogado del peronismo. Es decir, que esa mezcla, además del dirigente estudiantil que había pasado por Córdoba, defensor de los trabajadores, fuerte, enérgico, apasionado, pero que creía mucho en la paz, me hizo concluir a mí antes con el temor, en diciembre del 75, cuando con algunos compañeros del peronismo, mi condición de dirigente estudiantil y dirigente gremial, fuimos puestos en la mano del nefasto Tellerín en el departamento 2 de inteligencia y del entonces jefe del tercer cuerpo, Benjamín Menéndez. Eran los primeros pasos de las primeras señales de cómo iba a desarrollarse el terrorismo de Estado en la Argentina cometiendo el genocidio más grande que se haya vivido en nuestro país. Reza cualquier papel. Mario Abel Amaya apenas había pasado los 40 años, cuando murió el 19 de octubre del 76. El periplo de la muerte, que no fue el de la desaparición, es el periplo de la desidia humana, del modo de la tortura, de la impunidad. Desde aquel momento en que fue secuestrado junto con Solari y Digoyen, trasladado a Bahía Blanca, uno en Viedma, el otro en Rawson, después vuelto y arrojado en la ruta y los que lo levantaron volvieron a detenerlo y lo llevaron de nuevo al penal de Rawson. Por estos días, el recuerdo en el juicio muestra el testimonio de lo que hizo Solari y Digoyen, algo muy breve ahí, pero que es mucho más extenso, de los desgarrador de lo que eran las torturas, la masacre, le partía la cabeza, le sacaban a otro hombre del peronismo que había sido socio de su estudio, igual que a él, cualquier medicación que estuviese vinculada a curar su asma. Cuando no daban más, lo trasladaron a Capital Federal, a Devoto. El último que lo vio con vida fue Raúl Alfonsín, su amigo con el que había comenzado a militar en el Movimiento Nacional de Renovación y Cambio, fundándolo dentro de la vida del radicalismo. No le permitieron que se lo vele tampoco en la casa de nuestro partido y ahí fue Alfonsín con Liborio Pupilo, algún otro dirigente nuestro y lo pudieron velar en mataderos a la noche y después trasladarlo a Rawson para darle la despedida. Esto en realidad relata lo común de muchos otros compañeros o correligionarios o socialistas o comunistas que de una manera u otra fueron construyendo el dolor de lo que terminó siendo la Argentina. Amaya fue un abogado compenetrado sobre una base plural de la idea de la defensa de la libertad, de la paz y de los derechos de los trabajadores. Agustín Tosco lo definió muy bien su amigo mientras estaba todavía con vida en Devoto y volvió al penal a recordar a sus compañeros muertos allá y dijo el doctor Mario Abel Amaya puede sintetizarse en la palabra solidaridad por encima de las diferencias porque realmente creía como muchos de otras fuerzas políticas o ciudadanos comunes que se pueden defender los principios sin necesidad de acudir a la violencia pero también se pueden morir por los principios en manos de la violencia. Eso que nos cruza transversalmente a todos y que a veces sin querer las pasiones de la lucha fragosa de la política no lo ponemos en el orden de prelación que corresponde y entramos en una competencia que no le hace un homenaje a los muertos para ver quién puso más en el escenario trágico de la Argentina y creo que el tiempo nos marca y nos reencuentra y nos conocemos por la tonada y nos conocemos por la historia al final de la vida en cada una de las fuerzas políticas. Mario Abel Amaya para nosotros para el movimiento estudiantil para el radicalismo para una visión ética junto con Rodríguez Araya otro abogado con Pisarello con Mena anteriormente con Sergio Karakachov que marcaba así la generación a la que entrábamos nosotros haciendo los primeros palotes son un capital de aporte desde el dolor del radicalismo a la necesidad de defender la democracia de ampliarla de buscar justicia de incorporar la nueva defensa de los derechos humanos de tener memoria pero esencialmente de valorar lo que entre todos los argentinos y los muertos se pudo lograr hace 30 años cuando en otros países del mundo no se podía y que aún hoy debe seguir concluyendo por la característica de esa transición que señalé anteriormente. Señor Presidente dijo Raúl Alfonsín en su despedida durante el entierro de Amaya no sólo el carácter de su amigo entrañable un amigo valiente no sabía de cobardía era altruista no conocía el egoísmo de una enorme dimensión humana les pedían en esa época que recuerden a ustedes le habrá pasado lo mismo puñado de hombre no había multitudes casi a escondida para valorar la muerte y aferrarse con miedo a la vida que nos quedaba Amaya era un idealista y quiero poner las palabras de Sergio Karakachov a quien nosotros recordamos mucho nuestra vida partidaria nos insufla a las nuevas generaciones y frente a un hombre vivo como Hipólito Solari y Goyen a nuestros militantes nosotros le decimos aprovechen como harán en el peronismo o en otras fuerzas políticas no es lo mismo leer que conversar hablen con los que están vivos con los que sufrieron los que tuvieron una visión plural los que reivindicaron la vida los que creyeron que era posible construir una sociedad para todo aprovechenlo para saber lo que significó la tortura la muerte el genocidio ese es el valor de la militancia la que se desprecia siempre por lo que uno llega a adherir a la política y Caracachof decía un militante no es un héroe simplemente quiere vivir pero simplemente no se conforma con que otros hayan decidido ya su vida o su futuro o sus módicas ambiciones o su muerte la militancia es eso saltar sin riesgo pero no cuando está garantizada la libertad y la justicia la militancia en serio es saltar sin riesgo cuando lo que se pierde en ese salto es la vida o la libertad muchísimas gracias señor presidente gracias